Hola que tal Hoy vamos a aprender a hacer un increíble y increíble F35 Acuérdense de darle al me gusta y suscribirse al canal Vamos a jugar ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Antes que todo, quiero sugerirles que utilicen una hoja muy delgada No una hoja de impresión, sino más una hoja de blog Esto le permitirá al avión volar mucho más Así que empecemos con el videotutorial ¡Gracias! 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 Dale al botón de suscribirse para ser el primero en ver los nuevos videos